Según la fiscalía de Francisco Barbosa, esta ha podido solucionar el 68.3% de los crímenes contra defensores de derechos humanos, pero al confrontar las cifras sobre los documentos, la verdad es que del total de 1.333 resolvió 31, es decir, el 0.5% de lo que proclama. Somos Defensores y Verdad Abierta, dos organizaciones periodísticas y de derechos humanos con credibilidad en el país, publicaron los resultados de una investigación sobre las cifras oficiales que ha entregado la fiscalía en cuanto a sus resultados judiciales en los procesos por los asesinatos de defensores de derechos y líderes sociales. Según las conclusiones de esa investigación, la fiscalía no ha dicho la verdad sobre sus resultados. Sus estimaciones se aproximan al 70% de efectividad, pero al revisar detenidamente sus propias cifras, la realidad es otra, los resultados difícilmente llegan al 5.2%. En efecto, la fiscalía aseguró, mediante el funcionario que se encarga del desmantelamiento de las bandas criminales, hace un año que su entidad había logrado esclarecer y cerrar los procesos por homicidios en contra de líderes sociales y defensores de derechos en un alto porcentaje nunca antes alcanzado por esa entidad. Tuvo un avance investigativo hacia el esclarecimiento del 68.35% en crímenes contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Calidad está reconocida por las Naciones Unidas. El grupo de investigadores de Somos Defensores y Verdad Abierta envió un derecho de petición a la Fiscalía para que informara sobre el estado de 1.333 casos de asesinatos en el periodo de 20 años comprendido, entre 2002 y el primer trimestre de 2022. Del total solicitado 1.333, la Fiscalía solo entregó datos sobre 474 casos, faltando información sobre 849. Y de los datos de los 484 procesos, 67 presentaban inconsistencias, unas por duplicación de la información y otras por fechas cerradas. Es decir, solo pudieron analizar 417 casos de los cuales no todos habían concluido. 75 con sentencia condenatoria, 62 en etapa de juicio, 35 en investigación y 6 están en etapa de instrucción. Lo más llamativo es que del total de los 417 con información exacta, 234 procesos se encuentran en indagación preliminar. Es decir, contrario a las afirmaciones de éxito de la Fiscalía. Dista mucho del 68% anunciado en los primeros días de 2022. Ese porcentaje corresponde a 75 sentencias que la Fiscalía reportó sobre los 1.333 casos ocurridos en las dos últimas décadas. Somos Defensores y Verdad Abierta también cuestionó que de las 75 sentencias condenatorias, 44 pudieron arribar a esa conclusión porque los responsables de los crímenes aceptaron cargos. Es decir, que la verdad dependió de la voluntad del asesino.